Todo está listo para que el próximo 4 de diciembre se lleve a cabo la inauguración de la etapa regional de Valles Centrales rumbo a la Olimpiada Nacional 2015. Cabe mencionar que las eliminatorias de esta etapa se realizarán del 4 al 7 de diciembre del 2014, teniendo como sedes la unidad deportiva del Tequio y distintos centros deportivos de Santa Cruz Jojocotlán. De acuerdo con la información emitida por la Comisión de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, destaca que las disciplinas que se llevarán a cabo son fútbol con 380 atletas, básquetbol con 108, vólibol de sala con 30 en la rama femenil, ajedrez con 44, en atletismo se cuenta con la participación de 180 atletas y finalmente en la disciplina de béisbol cuenta con la intervención de 66 jugadores. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.